Corre, salgamos de aquí. Cámbiala, cámbiala. Cámbiala, cámbiala. Cámbiala, cámbiala. Perfecto. Ostras, pero que no me disparen a mí. Vale, pero buena espalda. Ok, no le queda, las armas se le deshacen. ¿Que ya no está adentro? Oh, Dios mío. Pensaba llevármela. Y explotó. Vaya, una huida perfecta. No sé que tendrá esta copia, pero no les chifla que la tengamos. La verdad, bien mirado... Hay unas cosas allí. Asechadores. Maldita alianza. Este es el premio si te resistes. O si estás donde y cuando le toca. El premio si te resistes. ¿Quiere decir que eran humanos? Vale. A ver dónde va este tren. Esto se mueve mucho. Con un momento saldremos de la ciudad a tiempo. Si fuésemos a pie... Pfff... Espero que haya terminado lo peor. Nos ha salvado otra vez. ¿Y eso? No se ve nada al frente. Cuídate. Cálmate. Cálmate. Maldita. Cálmate. Mire. Ahora, cuídate... ¿Cómo? Para que no se ve nada. No se ve nada. Hum. Así muy bien. Vamos a salir de allí. Cálmate. Ayuda. Se ve nada. Cálmate. Cálmate. No se ve nada. Cálmate. Cálmate. Ok, creo que lo puedo jalar Ok, si lo puedo jalar Vamos aquí Ven Tranqui, avancemos Pobrecita Alex Que terrorífico Ahí se la come un bicho a esos Criaturas del submundo Vale Bueno No va a ser tan fácil como creía Estamos en las mismas que los evacuados Yendo a pie a la estación A la superficie No solamente torretas A ver, ¿dónde caíste? ¿Dónde cayó? Haciendo bullying Ok, la torreta está aquí Ah, no, tú eres la torreta No, amigo No No ¿Ve la torreta? Esta no es la torreta Ah, pensé que lo podía romper Bueno Este señor de aquí Me parece que todavía está vivo Estaba vivo Ok, aquí hay minas Que nos pueden servir Una mina allí Cuidado Alex Ostras Creo que se explotó uno Con la mina Ostras, pero eso está Oscurísimo por aquí Hola No me empujes ¿Puedes abrirla? Esta cosa Mejor la dejo allá afuera Está peligrosa A ver, me empujó Me empujó No había atado la cosa esa Ok, aquí hay una puerta Vamos allá Este lugar está oscuro Como dice Alex Ok, amiga Ok, perfecto Eh, ¿hola? No, por ahí no era Muy alto A ver, a ver Esto me lo dejo Allí Muy, muy, muy alto Ok Ok Esto me va a hacer Para iluminar Sin gastarme mi Linterna No te lo puedo creer Que hay un bicho Allá abajo Ok, creo que Hasta lo quemé Lo quemé Con la linterna Con el Si había algo Allí Lo quemé Con Ok Ok, voy a abrirte Ah, no ¿Dónde está Alex? Ok Ok, puede ¿Es un arma? Perfecto 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 Uf Escuché algo Ok, linterna ¿Cómo es? La bala La munición La munición ¿Estoy lleno? No, no estoy lleno ¿Es recorcholis? La puerta está allá Del otro lado ¿Sabía que había visto Algo por aquí? Ok ¿Qué vamos a guardar? Esto está horrible Gente Espantoso A ver, a ver, a ver Me dice Si es que no la puedo abrir A ver, amiga Ah, ok Ok, ok Perfecto Tras Ok, algo más Que se me haya quedado Por aquí Si Tengo armas Creo que debemos salir Ok No sé Este barril La llevas A ver, a ver, amiga Allá afuera está Algo 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 espantoso La llevas Ostras Que nada Me quedan Tres balas Está vivo Está muerto Ok Ok Voy a apagar un poco Habían de estos bichos araña No puede ser Que me vayan a combinar Araña Zombie Oscuridad Esto se llama Llamaban Acábalo, acábalo, Alex Perfecto ¿Alguna idea, amiga? De por dónde pasar Por aquí Ok Ok, dame un chance Dame un chance Para recargar Ok Ok, así nos vamos a ir Limpiamos un pequeño sector Y vamos Y vamos Cargando la La linterna Ok, aquí hay un Cosa para recuperarse Uf Bala de escopeta Perfecto Creo que esto es ametrallador A pistola A pistola A pistola Por acá Vamos recargando La 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 linterna Poco a poco Y vamos avanzando Ok, aquí hay un tipo Muere este ¿Qué leches es eso? Un zombie de la alianza Como Un alizombie ¿Eh? Alizombie Ok, dale pues Alizombie, ¿lo pillas? No, no lo pillo Mierda Cuidado Tiene una granada Estos bichos tan locos Están bien locos Amiga Oh, por Dios Vamos a guardar de nuevo Ok, yo espero el momento En que podamos salir De día de nuevo A ver la luz del sol No, no, no Oh, me lo explote Me la tiré en la cara Yo mismo Me la tiré en la cara Yo mismo ¿A dónde estamos? Aquí, aquí, aquí Ok, a estos Hay que reventarlos Perfecto Me está pegando Me cargamos un poco La linterna Me cargamos el arma Avanzamos Eso que me reventé Con una Ostras, que me la explote Yo mismo, creo Bueno, al menos Bueno, al menos Al menos Al menos me quiero asegurar Ostras Alex Acábalo Esto no abre Esto no abre Esto no abre Esta energía Venga, venga Alex Mátalo, mátalo ¿Por qué A ver A ver ¿Dónde es? ¿Por aquí? Aquí Ok, tenemos Este está muerto Aquí ¿De dónde había salido ese tipo? Me escuchan más Ok, vamos a esperar que Entren Ok, no hay más No sé, hay más Escuchan más Alex ¿Dónde era? Por aquí Por aquí mismo Ostras Sustaco Creo que hay otro Mátalo, mátalo Creo que vamos a guardar de nuevo Que hay que taparlo Listo Si, yo soy experto tapando agujeros Acábalo, acábalo, acábalo Hay otro, hay otro, hay otro, parale, parale Está vivo, está vivo Alex Buena, buena, buena Perfecto, munición Eso está oscuro allá, amiga Eso está muy oscuro allá Ostras, mátalo, mátalo Uff, tengo granadas o algo No, no tengo granadas Algo explosivo por aquí Mira lo que hay aquí, que locura Ok, mira lo que hay allá ¿Me puedo atraer? No, está muy lejos ¿Mueres? Ok, acábalos, acábalos Se me acabó la escopeta Eso puede ser, eso puede ser muy lioso O recórcholes Un momento Esperemos que los Que los huichos se los coman Ostras Que venía despropitado Venía despropitado ese amigo Tiene uno despropitado, cuidado Cuando se reventó el mismo Listo, Alex Ok, hay unos Hay otro allá ¿Cómo se consume una de las balas, ah? Como uno se consume una de las balas Que se las va comiendo Y se queda sin munición Dale, dale, dale Acábatelo, acábatelo Claro que sí Claro que sí Ok, quiero revisar Por si acaso hay alguna munición O algo que pueda agarrar aquí No veo cajeta ni nada Pero aquí a veces hay cosas No A veces, a veces hay Ok, checkpoint Uff Ah, está intensa Está intensa esta zona Está muy intensa Al menos por aquí hay algo de luz Que no pasen frío Está Alex en lo máximo A ver, quiero Acabaré antes con ella Si las tiro Si las tiro Ok Hay que irle a tapar el El hueco Si, hay otro Dale, ¿las acabas? Perfecto Yo lo puedo tapar Ok, hay un carro allá Este vehículo ¿A tapas? Ok, falta este Falta este ¿Dónde consigo otro carro? Uf Este no quedó bien Creo que ahora sí Uf La de huecos que hay La de huecos que hay, amigos No, moví el carro Moví el carro Moví el carro No quiero mover el carro Ostras, que me están reventando Me están reventando Matase Alex ¿A dónde te vas? A ver ¿Me das permiso? Gracias Gracias Ok, vamos a ver Cómo movemos este Alex, ¿me ayudas? ¿Me cubres? ¿Me cubres? No te caes encima, Alex A ver Este no está puesto Ahí Ok, falta un vehículo Un vehículo Más arriba, supongo A ver, aguántate Aguanta, Alex Aguanta allá abajo Adiós Adiós No No suba No suba Este que está aquí No, creo que no Nada más Me he caído Aquí uno Uno no lo podemos tapar ¿Será? No veo otro vehículo ¿Esto? No, está la pared Alex, ves otro vehículo Tú dime Tú dime Chiquita Si encuentras otro vehículo ¿Te vas? Aparta Acabo de ver un vehículo Pero está Pero está Está en un lugar Que no sé si podamos Acceder a él Hola ¿Tengo escopeta? Sí ¿Me vas a levantar? ¿Cuánto aguantas, amigo? Ok, Alex Cúbreme Cúbreme Porfa Aparta, amigo Creo que ya no Ok, creo que ya Ok, va la escopeta Incluso aquí hay una Posa esta Explosiva Me voy a llevar ¿Qué hizo Alex? Alex Me gustó como Como tapamos los hoyos Mejor Así Puedo pensar Estos bichos Que tienen armadura ¿Cómo aguantan? Bien ¿Qué hizo Alex? Nossa Gracias por ver el video.